De la carta del apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, recibí con gran alegría y consuelo Con motivo de tu caridad con los hermanos Porque gracias a ti, se sienten reconfortados Por eso, aunque como apóstol de Cristo Tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer Prefiero pedírtelo en nombre del amor Yo, Pablo, ya anciano Y ahora, además prisionero por la causa de Cristo Jesús Quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo A quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel Él, en otro tiempo te fue inútil Pero ahora, es muy útil para ti y para mí Te lo envío Recíbelo como a mí mismo Yo hubiera querido retenerlo conmigo Para que en tu lugar me atendiera Mientras estoy preso por la causa del Evangelio Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento Para que el favor que me haces No sea como por obligación Sino por tu propia voluntad Tal vez, Él fue apartado de ti por un breve tiempo A fin de que lo recuperaras para siempre Pero ya no como esclavo Pero ya no como esclavo Sino como algo mejor que un esclavo Como hermano amadísimo Él ya lo es para mí Cuanto más habrá de serlo para ti No solo por su calidad de hombre Sino de hermano en Cristo Por tanto, si me consideras como compañero tuyo Recíbelo como a mí mismo Y si en algo te perjudicó O algo te debe Ponlo a mi cuenta Yo, Pablo Te lo pagaré Y esto lo firmo de mi puño y letra Y eso para no mencionar Que tienes una deuda conmigo Que eres tú mismo Sí, hermano Hazme este favor Por nuestra unión con el Señor Para que confortes mi corazón En Cristo Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, interrogado por los fariseos Sobre cuándo llegaría el reino de Dios Les respondió No vendrá el reino de Dios con espectáculo Ni dirán, vedlo aquí o allí Porque mirad, el reino de Dios ya está en medio de vosotros Y dijo a sus discípulos Tiempo vendrá en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre Y no lo veréis Y os dirán, vedlo aquí o vedlo allí No vayáis ni corráis detrás Pues como el relámpago fulgurante Que brilla de un extremo a otro del cielo Así será en su día el Hijo del Hombre Pero es preciso que antes sufra mucho Y sea rechazado por esta generación Gracias por ver el video